Ponte en el lugar de una persona ciega que utiliza el tacto y hoy está más expuesta al contagio. Ponte en el lugar de una persona sorda que por el uso de la mascarilla ya no puede leer los davios de los demás. Ponte en el lugar de una persona en silla de ruedas que por el confinamiento no puede salir de su casa y ve aún más reducida su movilidad. Ponte en el lugar de una persona con discapacidad intelectual, sin independencia para acceder a tecnologías, no preparadas para sus capacidades. América Latina y el Caribe posee aproximadamente 85 millones de personas con alguna discapacidad, que durante la pandemia se han vuelto más vulnerables todavía. Asegurémonos que las personas con discapacidad no sean olvidadas en tiempos de crisis. Súmate a los miles de jóvenes que queremos vivir en una sociedad más inclusiva. Comparte este mensaje y ayúdanos a que más personas se sumen a esta causa para construir comunidades más justas, equitativas y sostenibles.